Mucho se habla de neurociencia, uno de los pilares del colegio privado Mecenas. Les contamos de qué se trata. Bueno, este fin de semana queremos compartir una clase de Brainy Time, que es uno de nuestros puntales acá del colegio, digamos, algo que nos diferencia, porque es un momento donde los chicos tienen un espacio para conocer acerca del cerebro, sus funciones, y también aprender a conocerse emocionalmente también, considerando mucho el tema de inteligencia emocional, inteligencias múltiples. ¿Y hoy estamos trabajando con chicos de qué grado? Hoy con los chicos de cuarto grado, estamos aprendiendo sobre las partes de la neocorteza, la corteza cerebral, sobre los lóbulos y sus distintas funciones. Están trabajando ya hace un tiempo en este colegio sobre esta materia. Sí, es así, y de hecho nosotros los profesores nos estamos formando en esto, hicimos varias capacitaciones con gente que vino de Buenos Aires, también aplicamos mucho Brain Gym, gimnasia para el cerebro, todas las clases, todas las mañanas arrancan con gimnasia cerebral, que es mover el cuerpo para dejar nuestro cerebro en óptimas condiciones para toda la jornada escolar. ¿Cómo lo toman los chicos? ¿Cómo toman esta clase? Bueno, ellos se muestran muy interesados porque de hecho hay muy poco tiempo como para intercambiar preguntas, curiosidades y conocernos a nosotros mismos, o sea, conocer nuestras partes y saber el cerebro que es lo que maneja todo el cuerpo, que sepan acerca de sus funciones y saber de dónde, dónde se origina todo eso. ¿Y lo hacen en inglés? Hay cosas que sí, estamos empezando con castellano y por ahí vamos echando algunas cositas en inglés para que ellos identifiquen las partes, cosa que si tienen que buscar información y está en inglés entonces ellos pueden identificar, así que vamos de a poco.